Gracias Dios por un día más, por otra oportunidad Padre, todo lo pongo en tus manos como cada día Porque de ti depende todo, porque tú no fallas Porque en tus manos mis sueños se cumplen Mi vida está segura porque tú me proteges Que hoy ya una lluvia de bendiciones Necesito de ti y de ese amor que tanto me libera Me ilusiona y me motiva Gracias Dios, acompáñame en este día Amén